En torno a las otras víctimas de lo que ocurrió en Ampliación Cieneguita a mediados del mes de enero cuando ocurrió esta intervención policiaca que resultó en una balacera brutal, tres niños muertos en una situación de confusión absoluta que no acaba de quedarnos clara a nadie y dos personas detenidas, una de las cuales fue liberada posteriormente, que eran el padre y la madre de estos niños. Y el padre es la única persona que hoy está acusada de un delito cuando allí ocurrieron demasiadas cosas. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Muy bien, muchas gracias. Esta segunda parte de tu trabajo de campo de esta leyenda en Ampliación Cieneguita. Hubo un trabajo más del sentido humano y de otras víctimas a quienes no les hemos prestado atención o no les habíamos prestado atención hasta ahora, porque parece ser que el hecho de manera directa afecta obviamente a Antonio, a Juana, lamentablemente se pierde la vida de estos tres niños. Pero bueno, hubo mucha más gente que salió raspada o que tuvo que padecer los efectos colaterales de este operativo que, bueno, hasta el momento también no ha sido justificado por la Procuraduría General de Justicia del Estado o por la autoridad estatal. Y gente que tampoco ha recibido ningún tipo de ayuda, de auxilio, de atención mínima, ¿no? No, nada, nada. O sea, toda la atención sea de las autoridades, pues se ha enfocado en demostrar lo que afirman ellos, que Antonio Luna es el homicida de estos tres niños, que incluso quiso matar a su esposa y a cinco policías ministeriales. Y bueno, nadie ha recibido otro tipo de atención. Y por otra parte el municipio de San Miguel Allende interviene apoyando a Juana Luna y apoyando de alguna manera a Antonio Luna con un abogado defensor. Así es, sí. Pero todo se centra ahí. Sí, claro. El resto de las personas ni quien nos voltea a ver, claro. No, el resto de las personas pues ni quien nos voltea a ver. Empezando pues yo creo que por el señor, el dueño de la finca, José Cipriano Sánchez, que bueno, también es un afectado. Al principio pues estuvo también diciendo que sí, él tenía algún vínculo con el crimen organizado, se estuvo manejando esas versiones, o al menos ahí como los rumores hasta el momento, pues él no ha sido llamado a declarar, aunque la autoridad dijo que lo estarían solicitando. Pero bueno, de manera definitiva hubo daños en su propiedad. De dos tipos. De dos tipos. O sea, los físicos después de que te disparan ahí, no sé cuántos... Híjole, no sé, quién sabe cuántos casquillos. En la ventana contamos 22, quién sabe cuántos... Estos tíos de alto poder. Pero luego, pues, ¿quién va a ir a una fiesta ahí? Exacto, sí. Pues yo creo que ya nadie va a querer entrar a la finca, ¿no? Si estaba pensado para hacer un table dance o para hacer un salón de fiestas, pues yo creo que difícilmente alguien podría entrar de buena gana a ese lugar, ¿no? O estar muy felices en ese sitio donde ocurrió una tragedia tan lamentable como el asesinato de estos tres pequeñitos. Entonces, bueno, él empezó a construir la finca, nos estaba platicando desde el año 2000. Ayer comentábamos que es una finca bastante extensa, entonces es una propiedad que me imagino que debe tener un valor considerable. Y bueno, pues ya esa zona, al menos ese espacio de la finca, pues, por lo pronto sigue custodiado, pero una vez que lo liberen, pues ya estarán, yo creo que haciendo las estimaciones económicas. Cipriano no ha podido ni siquiera entrar. No, él no ha podido entrar, solamente ha entrado su abogado, que era el antiguo defensor de la familia Luna Luna, pero no han podido entrar todavía, está en resguardo total esta finca. Luego estaba en obras, Carmen, lo platicabas, y ya tampoco esto puede continuar. Pues no, en primera, pues, otra vez como recapitulando, Antonio pues se quedó sin empleo, obviamente porque está atendiendo un proceso judicial, pero en este lugar, pues, estaban todavía terminando de construir algunas partes y estaba trabajando un maestro albañil y un ayudante, ¿no? Entonces son dos personas más que se quedan ahorita sin empleo, porque no pueden entrar, porque, pues, seguramente ya no va a ser una buena inversión seguir construyendo en esta finca, quién sabe en qué termina esta propiedad. Ahorita no pueden ni pasar. No, ahorita no pueden ni pasar. Así es que, por decir, estas dos personas llevan tres semanas que han estado sin trabajo. Si ya tenían un ingreso fijo, pues, seguramente le deben estar pasando mal, porque han estado tres semanas sin percibir el sueldo al que estaban acostumbrados ya con esta situación. Me decías que hay una tienda también que ya cerró. Al lado, justamente, a pie de carretera, de manera como perpendicular a donde está la finca, había una tiendita, una de estas tienditas que se encuentra como a pie de carretera, donde uno se baja y compra el refresco, las papitas, lo que vaya a tomar. Y esta tiendita, pues, también tenía como un área de comida. La primera vez que fuimos a San Miguel de Allende, el lunes después de que los niños murieron, la tienda todavía estaba abierta. Yo me acerqué a preguntarle a la señora que atendía. Me contestó con mucho miedo. Dijo que no sabía ni quiénes eran, que no... pues, que yo ya no había estado ahí, no había escuchado nada. Pero nos comentan que esta tiendita cerró justamente por el miedo a que haya algún tipo de represalia. Yo creo que también por precaución, pues, que tenía mucho miedo la señora que trabajaba en esta tienda. Este señor José Cipriano es dueño de toda esa propiedad. La rentaba. Entonces, la rentaba a un amigo. Él dice que la rentaba a un conocido. Y él le daba empleo a su vez a la señora que atendía la tienda. Entonces, ya se quedó... Pues, uno sin negocio y la otra sin empleo. Uno sin negocio, la otra sin empleo. Ya no quiso ir. Pero, además, esta tienda era la que surtía o la que abastecía a algunas finquitas que están por ahí, por ampliación cieneguita. Era la única tienda que ellos tienen en muchos, muchos kilómetros a la redonda. Ellos, pues, son... Ahí justamente vivía también Antonio y Juana. Viven en una zona donde no hay agua, no hay electricidad. Por obvias razones no tienen un vehículo en que moverse. Entonces, algunos vecinos nos comentaban que si querían... No sé, se les antojaba leche o pan o comer algo. Pues, antes iban a esa tiendita que les quedaba lejos, pero, pues, estaba relativamente cerca. Ahora, si quieren comprar algo, tienen que tomar una camioneta o un camión e ir prácticamente a dos, tres kilómetros de distancia para poder comprar algo. Muy bien. Y cerca hay algunos tipos de fraccionamientos de interés social, ya un poco más retirados, donde también se escuchó retumbar los disparos esa noche. Sí, totalmente. Enfrente de la finca, a una distancia de unos 250 metros, hay otras fincas, otras construcciones que, bueno, también servían... Bueno, la tiendita les quedaba muy cerca y a espaldas este fraccionamiento son como 450 metros, 500 metros, relativamente cerca. Bueno, parece ser que la gente ahí, pues, nada más alcanzó a ver como... Bueno, escuchó el ruido y alcanzó a ver algunas cosas y, bueno, las fincas eran... Esta finca de José Cipriano era muy visible. Pero, bueno, ellos, como están un poco separados, ya no les tocó un impacto tan directo. Pero la gente que vive ahí en Apleción Cienillita, pues, también perdió la tranquilidad, que esto es muy difícil de recuperar porque, pues, era una zona que incluso algunos vecinos comentaban que ellos se habían comprado el terreno para estar tranquilos totalmente, para estar desconectados, pues, como no había luz, prácticamente algunos decían que hasta como casa de retiro o de campo. Y, bueno, pues, ahora tampoco es... Y de esto, pues, faltan las explicaciones. Y, Carmen, tenemos... Vamos a ver unos videos de cuando el procurador Carlos Samarripa le atendió un... O, más bien dicho, pidió un derecho de réplica con Carmen Aristegui, la periodista Carmen Aristegui. Claro, sí, sí, de acuerdo. Ahí tuvimos oportunidad de interactuar porque, bueno, también a mí me pidieron que sí podía dar mi punto de vista sobre lo que estaba diciendo Carlos Samarripa. Y ocurrió esto que se me hace importante recordarlo porque el procurador ofreció que en cualquier momento él podía venir a zona franca, aclarar dudas, ampliar más las explicaciones, tratar de que esto quedara muy transparente porque él dice que no pasa nada y que todo fue normal. Y es hora, después de una semana y media, que no nos definen, que en las oficinas de Samarripa nos dicen que está muy ocupado, que va a haber. En la Dirección de Comunicación Social pues nos atienden diciéndonos que van a hablar con el procurador y que a ver cuándo dispone venir. Pero esta era la disposición que mostraba Samarripa en cadena nacional por internet o en cadena por internet, no es solo nacional, es global. delante de Carmen Aristegui. Me gustaría que lo escucháramos. Pero con todo gusto le puedo dar una entrevista y si me invita a tu programa con todo gusto acudiré porque realmente nosotros hemos tenido una apertura total al respecto de contestar cualquier cuestionamiento. Reitero, siempre y cuando estés dentro de nuestras manos y en la parte legal no vulnerar la reserva de los datos. Bueno, no fue una vez nada más. Vamos a escuchar otra vez a Carlos Samarripa minutos más tarde. Mi estimado amigo Armando, te reitero, si me invitas a tu programa, con todo gusto allí estaré también. Bueno, será importante que vaya el procurador Carlos Samarripa desde luego a Zona Franca con Arnoldo Cuellar, director de este espacio de comunicación. Bueno, y lo dijo por tercera vez, ¿no? Y pues tomándole la palabra, le insistimos. Escuchamos a Carlos Samarripa, ¿no? Sí, claro. También poderlo compartir con nuestro amigo Arnoldo, que sin duda aceptaremos su invitación para el día que nos lo diga. De verdad, muchísimas gracias y sin duda las veces que sea necesario podré estar atendiendo con muchísimo gusto, así de cualquier medio, ayudas de este tipo de caso, que como tú lo bien lo has dicho, aún no termina. Y necesitamos esclarecerlo de manera plena, en tanto podamos... Bueno, pues ahí tenemos tres ofrecimientos del procurador Samarripa, dichos en pocos minutos, que hasta ahora no se han traducido en nada. Bueno, es que... Ni siquiera en una llamada para decir, no se puede, o si se puede... Sí, porque todos los días me consta que hemos estado intentando hablar con Carlos Samarripa, no se ha concretado, es renuente, pero bueno, también una pequeña aclaración y que también platicamos aquí sobre la entrevista que hace con Carmen, pues hasta la forma en la que él contesta, es muy diferente a la que nos ha contestado a las entrevistas a los medios locales, es totalmente un Carlos Samarripa diferente, amable, atento, claro, y con Carmen Aristegui, y aquí muy renuente, ¿no? Con Denise Merckle también, ¿no fue así? Y sí, a nosotros no tenemos este privilegio, pero bueno, no nos importa tampoco, ¿no? Con que vinieran y nos dijeran con más amplitud cuáles son las hipótesis que están manejando y en qué se sustentan, creo que sería suficiente, aunque no nos traten con tanta velocidad. No, con que venga y explique lo que él dijo que tendría que explicar aquí en Zona Franca, con eso estaría perfecto. Reiteramos al aire públicamente la invitación a Carlos Samarripa que venga a este espacio a platicar, él mismo salió en aquel momento decir que no tenía ningún inconveniente, pues ojalá se hallan en estas complicaciones. Vamos a una pausa, ¿tenemos alguna llamada? Bueno, Carmen, terminamos esta parte, pero vamos a enlazarnos con Edith Domínguez para que nos informen qué pasó hoy en la mañana.